A un amigo Nunca olvides Entregar amor sin medida Es lo que el mundo necesita Darle la mano a un amigo Necesita Ahora yo quiero ayudar, yo quiero entregar Con toda mi fuerza yo te voy a abrazar Aunque no tengo mucho para darte Tengo mis caricias para entregarte Luego no con Dios que yo sé que te prospera Él está contigo cuando tengas problemas Él te da alegría y te saca de esa pena Él es tu ayuda cuando vienen las pruebas Un momento para tener un mundo mejor Un abrazo daría Entregar a un amigo Nunca olvides Entregar amor sin medida Es lo que el mundo necesita Darle la mano a un amigo Te necesitan Y siempre cuando te propongas Una mano que te da Algo grande a tu vida Eso así será Y reconozco también que he pasado por bajones He pasado pruebas y muchas decepciones Pero aprendí que el amor es todo Es locura todo Es construyo todo Cuando proviene del cielo es mejor El amor perfecto es el amor de Dios Te invito a que lo pruebes tú Que nunca te falla A que nos unamos como pueblo Un momento para sobrevivir Un abrazo daría Entregar a un amigo Este es para ti Nunca olvides Entregar amor sin medida Es lo que el mundo necesita Darle la mano a un amigo Te necesitan Nunca olvides Entregar amor sin medida Es lo que el mundo necesita Darle la mano a un amigo Te necesitan Roger Heath De la fe Llegó Desde el sur del mundo Chile Calle Latina Music Hoy este es un amor que No tiene precio No tiene condición Es el perfecto amor El amor De Dios El amor De la fe 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 De la fe